Ayer estuve viendo el Manchester Junior. ¿Y eso qué es? ¿Los juveniles del Manchester de fútbol? No, hombre, no. El programa es el que cocina al niño. Ah, pero eso es el Masterchef Junior. Pues yo estuve viendo el fútbol. Hay un canal de esos que ponen partidos repetidos de ayer, hoy y siempre. Joder, yo estuve viendo cocinar niños hasta las ocho y media de la mañana. ¿Que estaban cocinando niños? No, hombre, no. Eran los niños los que cocinaban. ¡Ah, qué susto! Es que eso del Masterchef engancha una barbaridad. Engancha, pero mucho, eh. El cocinar niños engancha más que la drogadura. Oh, ya te digo, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis? Aquí, que estaban hablando del Masterchef. ¿Y de fútbol? ¿Pero vosotros os dais cuenta que la vida es efímera? ¿Cómo? Hombre, pues que la vida es un tris. Que llegará un momento no muy lejano en que ninguno de nosotros estemos ya aquí. Pero los niños del Masterchef Junior aún estarán, ¿no? Bueno, ya no serán niños, eh. Ya serán mayores o abuelos y entonces serán Masterchef Senior, a lo mejor. Claro. Pero me estáis escuchando. Que tenemos un tiempo el nuestro muy limitado. Tempus fugit, ¿qué decía el otro? Ya, ya, pero... No, no, pero ni, pero ni nada. Yo no sé vosotros. Pero yo estoy dispuesto a aprovechar el tiempo que se me ha regalado. Ahí os quedáis. La verdad es que en este pueblo siempre hemos intentado dejar a un lado el tema de la fugacidad de la vida. Pero las palabras que ha dicho Prudencio me han llegado, eh. Me han llegado. Sí que es verdad que la vida es muy breve. Y que en nuestra mano está la dotada de contenido. Que es que la vida pasa como un suspiro. ¿Sí o no? Ven partidos de fútbol de ayer hoy y siempre me ayudaban a pensar que yo era inmortal. Pero Prudencio me ha quitado la venda de los ojos. Bueno, Prudencio y Maradona, que también pensábamos todos que era inmortal. Y no. Tenemos que pensar qué hacer para aprovechar nuestro tiempo. Venga, pues contarme a ver qué vais a hacer para aprovechar vuestras vidas. Y había pensado escribir un libro. Oye, pues muy bien, hola. ¿Y tú, Agapito? Yo escribiré un libro. Oye, no te copies, que el libro lo voy a escribir yo. ¿Qué pasa? Que si tú escribes un libro, entonces los demás no podemos escribir libros, ¿o qué? Por lo menos en este pueblo, ¿no? O sea, me estás diciendo que si yo quiero escribir un libro, me tengo que ir al pueblo de al lado. ¿Al pueblo de al lado? ¿Dónde te salgan las narices, que no vas a escribir un libro? Oye, oye, escúchame, no discutáis que no tenemos tiempo para eso, que tenemos que aprovechar nuestra vida y el momento. Tempus fugit. Agapito, no escribas un libro, piensa en otra cosa. Vale, pues haré una carrera. Pues muy bien, una carrera, claro que sí. ¿Y tú, Azul? Yo he estudiado inglés. ¿Inglés? Yes. ¿Lo tienes claro? What? ¿Que si lo tienes claro? Yes. Ah. Bueno, ¿y tú, Pruducio, qué piensas hacer, pues? Pues yo he decidido enamorarme por primera vez, que hasta ahora no... A mí no me mires, ¿eh? Que yo tengo que estudiar inglés. A mí tampoco, ¿eh? Que tengo que estudiar una carrera. A ver, ¿qué no te estaba mirando o qué estaba pensando? Pues ya. Bueno, pues mañana nos vemos y vamos consultando a ver cómo estamos aprovechando el tiempo de nuestra vida, ¿eh? Que no me mires. ¿Qué no te estaba mirando? Prudiencio dice que no me mira, pero me está mirando todo el rato. Y así no hay quien estudia una carrera. Y menos ingeniería, que es la que voy a estudiar yo. El escribir es un trabajo muy duro, porque es una constante toma de decisiones. Aquella tarde... Era una tarde... Aquella mañana... Era una mañana... Era de noche... Era de día... Era mediodía... En España... Es hot en summer... Y cold en winter. Hola, me está costando enamorarme, porque tengo que encontrar a una persona que me toque lo más hondo, ¿no? Porque sé que voy a volcar en ella todos los sentimientos que tengo, todo el amor que poseo. Que no me mires. Que no lo estaba mirando. Oye. Oye, Prudiencio, ¿pero te has conseguido enamorar o no? Sí, pero tardé, porque al final estaba desesperado. Entré en una frutería y me enamoré de una vieja. ¿De una vieja te has enamorado en la frutería? Sí, porque dije... O es ahora o nunca. O nunca, claro. ¿Y qué tal? Mal. Mal, porque nos llevamos muchísimos años, ¿sabes? Hay mucha diferencia de edad. Nos llevamos 40 años, tengo que llevarla en todo. Claro. Mira, ya me está whatsappeando. Es que no para, no para. Prudiencio, cómprame tortas de anís. Todo el día está comiendo tortas de anís. Bueno, ¿y tú qué tal? ¿Has conseguido escribir el libro? Sí. ¿Y? Mal. ¿Y eso? Pues porque es una puta mierda el libro, que no tiene ni pies ni cabeza, que no sabe si la acción transcurre al mediodía, por la noche, por el día, que no se puede escribir un libro tan a la ligera. ¿Y tú has un qué? ¿Qué tal con el inglés? Mal también. ¿Por? Pues porque no, porque ya tengo una edad, ya no retienes las palabras, ni las sintaxis, ni las cosas de esas, no las retienes. Mira, para ser bilingüe, tienes que hacerlo desde pequeñica, que tus padres te hagan bilingüe, o que sean ingleses, o lo que sea. A ver, 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 a ver. ¿Y tú, Agapito, qué? ¿Has conseguido terminar la carrera? ¡Ah, qué va! Después que el que llegó a la universidad y me dicen que tengo que tener graduado escolar. ¿Vosotros sabéis eso? Y no solo eso, que además me piden bachillerato y hacer una prueba de acceso. ¡Anda, anda! ¡Hala, chicos! Les dije yo, que yo vengo aquí a aprovechar el tiempo, no a perderlo. Total, que no me he apuntado. Bueno, entonces ahora, ¿qué hacemos para aprovechar nuestras vidas? Vamos al bar. Pero, ¿y vamos a aprovechar la vida en el bar? Hombre, la vida no sé, pero podemos aprovechar la oferta que hay. ¿Pero qué oferta hay? Dos tapas, un euro. ¡Joder! Pues nada, oye, vamos al bar a aprovechar la oferta y de paso pensamos cómo aprovechar nuestra vida. Claro, venga, vamos, vamos. Oye, pero escucha, ¿tú no tenías que ir a comprarle tortas de anís a la vieja? Que le den por saco a la vieja, que tengo que aprovechar la vida y la oferta del bar. Hola. Venga, vamos. Está bastante bien, ¿eh? Hombre, ya te digo yo. Vamos. 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 ¡Gracias!